Se me metieron a mi casa y yo tuve que defender a mi hijo, me dieron con una copeta a ella mía, a la otra hija mía y ahora nos llevan detenidos ¿Quién lo quería matar? La policía ¿Y por qué lo querían matar? Supuestamente de que se robó un millón de dólares ¿Y qué alega la policía para entrarse a tu casa? A mi casa se me metieron, todo eso está grabado ¿Pero qué alegan ellos para entrarse? Que lo querían matar, linchai ¿A dónde? ¿A dónde sucedió eso? En el barrio de Balaguer Y me dieron ahí, ¿por qué me dijo? ¿El nombre del hijo tuyo? ¿Tiene antecedentes el hijo tuyo de la policía? Sí ¿Qué antecedentes tienes? Yo no lo niego ¿Pues robo tiene antecedentes? ¿En nombre de él cuál es? Y a mí ahora me llevan, me cayeron a golpe A ver, este policía me metió la mano en la teta para sacarme el celular